Voto a voto y casi con un empate, fue la comunidad la que determinó cuál será el nombre definitivo del jardín infantil Don Felipe, el más moderno de la comuna de Villa Alegre y que desde este año está atendiendo a niños en edad preescolar. En realidad no, no la esperábamos así que fuera tan estrecha porque pensamos que la comunidad en general iba a votar por mantener el nombre de Don Felipe, porque como este jardín está dedicado en honor a Felipe Camiro Aga, entonces pensamos que iba a seguir esa ideología. Sin embargo se cambió este nombre, pero bienvenido, creo que es más cercano a los niños, a la familia, así que estamos de todas maneras igual felices con este nuevo nombre del jardín infantil. Y así de las cuatro opciones que se ofrecían a los votantes, finalmente se impuso la de Mis Primeras Aventuras, nombre que se oficializará tras la tramitación necesaria, algo que no altera el normal funcionamiento de este recinto. Este jardín fue construido en el año 2018, ya es un jardín meta y pertenece a la institución de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el 2019, el 30 de septiembre, obtuvimos el reconocimiento oficial de nuestro establecimiento donde consta de entregar una educación de calidad a nuestras familias y a nuestros niños y a partir, bueno, después vino el tema de la pandemia y el 2020 no pudimos funcionar con niños, sin embargo ya el 2021, en marzo, ya comenzó ya esta transición con nuestros pequeños y pequeñas, así que ya ahora estamos funcionando. Modalidad participativa con la que se elige el nombre del recinto que se está aplicando desde hace un tiempo y que permite un mayor sentido de pertenencia de la comunidad con la educación preescolar. Desde que comenzó el programa Aumento de Cobertura, en Junji los jardines infantiles tienen nombre inicialmente del proyecto, tal como este se llama Don Felipe, luego cuando ya comienzan a operar los jardines infantiles se trabaja con la comunidad educativa, entiendas, apoderados, redes vinculantes, equipo educativo, en que se propongan los nombres para que finalmente mediante un proceso participativo como el que vivimos hoy podamos elegir entre todos el nombre definitivo para el jardín infantil. Así es como los nuevos jardines infantiles de la Junji, tal como siempre ha estado muy atento también nuestro director regional Adolfo Martínez, de que estos procesos se hagan. Jardín y Sala Cuna, ubicado en la población camiroaga, la más grande de Villa Alegre, pero que abre sus puertas no solo a este sector, sino que a toda la comuna. El jardín infantil Don Felipe hoy día es en la comuna de Villa Alegre el que tiene una infraestructura más moderna y eso sin duda hace que, además de la mejora de la infraestructura, cuenta con reconocimiento oficial, lo cual es una certificación importantísima que entrega el Ministerio de Educación que acredita calidad en cuanto a los procesos pedagógicos y a los espacios educativos. Y además de que el jardín está funcionando como tal, está funcionando en contexto de pandemia y todos los jardines infantiles de la Junji en la región están funcionando en ambientes seguros, cumpliendo todos los protocolos de higiene y seguridad que son supervisados por la superintendencia, por el Ministerio de Educación, por el Ministerio de Salud. Servicio educacional dependiente de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que se siente más cercano a las familias, luego que ellos fueron parte de la elección del que será su nombre definitivo. Fue grato participar porque también vine a votar y que lleve un nuevo nombre, mis primeras aventuras, bonito, y para que los niños tengan un lugar bonito de llegar acá, es muy precioso el jardín y las tías, buenas personas, bellísimas. Y así con la alegría de las funcionarias y con la participación de representantes de Villa Alegre, este recinto pronto recibirá oficialmente su nuevo nombre, el que nos recuerda lo maravilloso de esta etapa de la vida, donde los chiquititos vivirán sus primeras aventuras.